La Voz del Desierto Aparejando el Camino del Señor Y también enderezando sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Es la voz del que clama en el desierto Aparejando el Camino del Señor Y también enderezando sus veredas Predicaba San Juan en el desierto Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Los bautizaba en arrepentimiento Los bautizaba en arrepentimiento Y para remisión de todos sus pecados Los bautizaba en arrepentimiento Los bautizaba en arrepentimiento